Aquí TV presenta un boletín informativo El ministro administrativo de la presidencia dijo que la próxima semana se presentarán las medidas que el gobierno tomará sobre la calidad de los alimentos de consumo diario José Ramón Peralta dijo que la iniciativa fue acordada durante un encuentro con una comisión integrada por la ministra de salud pública Altagracia Guzmán Marcelino El ministro de agricultura Ángel Esteves y el ministro de industria y comercio José del Castillo Sabiñón Donde entregaron a Peralta un informe con las recomendaciones de las normas a aplicar al etiquetado de productos que entren al país especialmente de lácteos Continúe con nosotros y visite nuestro canal de Youtube Aquí TV Canal 16 Aquí TV presentó un boletín informativo